Acabas de fallar, acabas de hacer el peor registro de tu vida, eres un portero y te has metido un gol en propia meta, o ibas a hacer un ultra de 100 kilómetros y tienes un esguince en el primer kilómetro, o vas a salir en tu prueba de descenso en mountain bike y te caes nada más salir. Acabas de fallar estrepitosamente, ya sea por tu culpa o no. ¿Qué puedes hacer? Han pasado tres minutos de ello, tu cabeza la tienes a 2000 por hora. ¿Qué podemos hacer en esas situaciones? Pues lo que podemos hacer es evadirnos, distraernos. Podemos utilizar música, al igual que hicimos en nuestra rutina antes de competir, o hablar nuestros compañeros con nuestros amigos y familiares, hablar con tu entrenador, pero no analizar, simplemente evadirte. Ya habrá tiempo para analizar. También puedes dar valor a esa experiencia, dar un propósito, darle un significado. Eso te va a hacer avanzar. Vas a ver que todos tus éxitos anteriores, cuando lo has hecho bien en la competición, le vas a dar mucho más valor. Y de aquí vas a aprender para volver a conseguir esos buenos resultados. Y lo que sobre todo hay que hacer y es lo primero que hay que hacer y muchas veces se nos olvida es vivir la emoción, dejarla expresarse. En estos momentos de tristeza, de malestar, la acabamos de hacer fatal, pues hay que expresarlo. Es una emoción básica que hay que expresarla, la tristeza, la ira. Eso hay que expresarlo, no guardártelo dentro, porque si no va a ser peor. Es algo normal, es algo sano, no es nada de débiles. Lo queríamos haber hecho mejor, pero hemos fallado. No pasa nada. Y posteriormente, pero ya mañana, pues será hora de analizar qué ha pasado, de reflexionar en profundidad por qué ha venido este fallo. Pero no ahora, acaban de pasar tres minutos, acuérdate. Esta fase de duelo la tenemos en otras áreas de nuestra vida. Es fundamental pasarla, pero antes de pasarla tenemos que vivirla, expresando esa emoción y dejándola que fluya. Es lo más sano que podemos hacer. En estos momentos de coronavirus, le quiero mandar un fuerte abrazo a Raúl Carrasco, que hoy me ha hecho reflexionar y bueno, ha sido mi inspiración para este vídeo y espero que estas estrategias, pues también te sirvan. Un abrazo muy fuerte. Si os ha gustado este vídeo, pues ya sabéis, darle manos arriba en YouTube y si eres nuevo en mi canal, pues te aconsejo que te suscribas y nos vemos la semana que viene con otro vídeo.